Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, si piensas en botas, seguro que lo primero que se te viene a la mente son las clásicas Timberland y su mítica bota amarilla. Y es que, ¿quién no ha oído hablar de las botas Timberland? Seguro conoces a alguien que tiene unas, y también es seguro que esa persona sea incapaz de decirte algo malo sobre ellas. A las personas que tienen unas botas de esta marca, las muestran orgullosos, pues saben la alta calidad del producto con el que están vistiendo sus pies. Pero no importa lo geniales que sean, la realidad es que no todos son capaces de pagarlas, ya que sus precios suelen ser elevados para muchos bolsillos. Pero no te preocupes, ya que existen modelos que son de este peculiar estilo a un precio más asequible, volviéndose una gran opción. Si quieres conocerlas, quédate, ya que a continuación te las mostramos. Toma nota. 1. Dockers by Gerli La marca Dockers se inició con la fabricación de mocasines náuticos. Su nombre viene de Dockersider, pero se volvió célebre cuando la empresa Gerli GmbH decidió hacer las botas de montaña en color amarillo, maíz y chocolate. Su diseño a tobillo, acorchado y consuela Goodyear las hacen sumamente resistentes e icónicas. Su precio hoy en día está alrededor de los 1,500 pesos mexicanos. 2. Mustang Conocidas en la actualidad como MTNG, la marca Mustang viene de una empresa familiar iniciada en los 70 en Alicante. Desde sus inicios, se orientó a la exportación y al crecimiento, teniendo como público meta a la mujer joven. Hoy en día, ya tienen líneas dirigidas a hombres y niños, y su precio va entre los 1,200 y 1,300 pesos mexicanos. 3. Capa Con un logo inconfundible de dos personas sentadas, espalda con espalda, esta empresa con un fundador de origen italiano, comenzó patrocinando eventos deportivos tales como los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 84. Esto le dio visibilidad mundial. Sus más recientes colecciones se centran en la estética noventera urbana y sus botas estilo montaña tienen un precio que va desde los 620 hasta los 1,200 pesos mexicanos. Con sede también en Alicante, su historia comienza en 1989, cuando su creador, Antonio Vicente, pone por primera vez el sello en un par de botas. Su elaboración es hasta el día de hoy a mano. Las botas al talón de piel y suela de caucho tienen un costo aproximado de 3,500 pesos mexicanos. 5. Giox Marca italiana creada en 1995 por el productor de vinos Mario Polegato, quien perforó sus propias botas, pues sintió que sus pies se sobrecalentaban en un paseo por el desierto de Nevada. Patentó su idea con el nombre de Airflow, ya que la idea central es la de una suela que respire. Su nombre viene de GIO, tierra, y la X, que simboliza la tecnología moderna, teniendo como base el concepto de la tierra que pisamos y el aire que respiramos. Sus botas, Holson, son las más parecidas a unas botas tipo montaña, y tienen un valor de 2,600 pesos aproximado. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.